... ...se han mejorado una gran cantidad de caminos en Moral de Calatrava... ...en los últimos años... ...Juan José, concejal de Agricultura y Funciones... ...nos ha hecho un balance en general de estos arreglos. Bueno, las obras de los caminos... ...este año hemos hecho poco... ...hemos hecho un camino bastante bueno... ...porque se le han echado una buena calza de losas... ...es un firme bastante bueno, se le hizo una caja... ...han estado trabajando las máquinas cuatro días... ...y nos hemos gastado sobre 15, 20 mil euros... ...no lo sé porque todavía no he visto la factura. ...pero en relación a los caminos... ...no tienen que hacer nada más que darse una vueltecita por el término de Moral... ...y ver que el año pasado fue el año... ...los dos últimos años han sido los presupuestos más altos... ...a pesar de la crisis que han tenido los caminos en Moral de Calatrava... ...y están todos buenos... ...el año pasado andamos... ...no me quiero pero al pie de 400 kilómetros de caminos en Moral de Calatrava... ...en Tres Endones... ...hicimos caminos... ...que no se habían repasado en la vida... ...como el camino de las Rochas... ...el camino de... ...el camino de Pucherín... ...son caminos que estaban... ...ya metidos la leña... ...que prácticamente estaban intransitables... ...y este año... ...pues el año pasado en el 2014... ...eh... ...en el presupuesto que hicimos... ...nos sacamos a concurso y nos salió bastante bien... ...yo no sé... ...de aquí para adelante... ...el concejal que haya... ...el presidente lo que... ...lo que vaya a hacer... ...pero el año pasado nos salió muy bien... ...los dos años que... ...que nos hemos gastado el presupuesto alto... ...porque el primer año cuando entramos... ...los presupuestos... ...no teníamos bastante dinero... ...y había que sujetar... ...y no pudimos gastarnos todo lo que vivimos... ...el primer año también recuerdo que... ...estuvieron aquí las máquinas de la Diputación... ...un mes... ...que esas son gratuitas para el pueblo... ...y hicieron bastantes caminos... ...pero no andaban lo que... ...lo que anda la empresa que contratamos en el Ayuntamiento. ...sin embargo la empresa que contratamos... ...pues vienen... ...por lo menos las que han trabajado en Moral de Calatrava... ...no ahora sino anteriormente... ...han trabajado bastante bien... ...no tenemos quejas con ninguna empresa... ...y las obras... ...el año pasado nos gastamos los 60.000 euros... ...más luego... ...puntualmente hicimos unos puentes... ...de prueba en la vega de hormigón... ...unos puentes no, unos badenes... ...de prueba... ...están resultando bien... ...yo creo que para años sucesivos de agua y de... ...y de lluvia cuando se inundan en la vega... ...habrá que hacer bastantes cruces de esos... ...ya depende del concejal que haya... ...depende de la... ...de la gente que quiera hacerlo... ...y gastarse los dineros. 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 Gracias por ver el video.